En tu cuerpo En tu cuerpo, flor de fuego Tienes paloma Un temblor de primaveras, palomita Un volcán corre en tus velas Y mi sangre como brasa Tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá La noche vendrá, vendrá En vuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Vuelve con mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay palomay 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 Y la vida volar Deja la vida Ay palomay Ay palomay En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Una llamada mía, palomita Que ha curado mil heridas Y ahora volvemos libres, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma Palomita Ay, palomar Ay, palomar Ay, palomar Ay, palomar El sol Gracias por ver el video.